Más presente, más presente para todo el Espador, viejo, para todo el Espador. Fueron bien, una buena tendencia de pelota, pero creo que no superaron, creo que después la cancha se puso un poco rápida para la velocidad de los extremos, ella fue determinante. Nada, no reprocharon nada, dejamos todo, y bueno, llegamos atrás. Seguieron goles encima en los momentos claves, antes de que se pare por la lluvia, y antes que termine el primer tiempo, ¿considerás que ese también fue un factor definitivo para el partido? Sí, creo que sobre todo el segundo gol, más que nada, porque un gol abajo era empatarlo nada más, pero el segundo gol, sí, a poco de terminar el primer tiempo, fue complicado. ¿Qué conclusión sacan de la Copa en general? Digo, porque vos lo decías, llegamos hasta la final, y la verdad que eso también es meritorio, ¿no? Sí, nada, es una Copa muy difícil, más de muchos rivales complicados, dejamos grandes rivales por el camino, ellos también, y bueno, merecidos campeones, seguramente. Última, un mensaje para la gente. Un mensaje para la gente. No, sin palabras, esto es lo que se vivió hoy acá, esta multitud que vino a Santa Fe, gente que no tenía ni cómo venir, y vendió cosas para venir, agradecido eternamente, y bueno, no se nos dio, pero estamos en el debe. Gracias, Leo.